Musiquita, 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 odio. Bah, se paró. ¿Por qué? ¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de... ¿Qué? Psycho Craft, señores. Quinto capítulo. Necesitamos una cama. Por mientras, acá. Y mientras dormimos les voy a explicar qué vamos a hacer hoy día. Hoy tengo planeado hacer... Ir a minar. Sí, vamos a ir a sacar recursos. Piedra. En una vez encontramos lápiz lazuli o lo que sea. ¿Qué necesitas? Oh, el trigo de allá. Vamos a sacar nuestro trigo que ya está listo. Ah, acá señores. También podría expandir nuestra granquita pequeña. ¿Qué me gustan las canciones de este video? Hay algunas que me gustan demasiado. No lo digo porque me gusta el juego. Hay algunas canciones que son demasiado buenas. No, por ejemplo esta. Parece helicóptero. Hoy vamos a tratar de... Ir a buscar más... Más recursos. Me... Me voy a... Oh, wow. Psycho que acabáis de recoger. Hojas de roble, señores. Y nos pueden servir para... Listo. Y aquí vamos a depositar todas las cosas que no necesitamos en el camino. Listo. Y tenemos un pico de hierro. Y ahora... No es hierro, amigo. Humor Minecraft. Ya no. Vamos a dejar a Dani, Daniel en la casa. Porque no quiero... Que nos... Que nos... Oh, jo, jo, señores. Toma. Hagan vaquita. Vamos a cambiar la dificultad de esto. Me voy a arriesgar. Vamos a dejar en normal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Never gonna kill you up. Muy buena esta canción. What's a future funk. Muy buena de la encuja. Guaja. Ten sep. Ten sep. Ok. Sí, se hizo de noche. Necesitamos esto... Para sacar... Piedrita. Piedrita. Ah, pero vamos a recolectar harta piedra. Así que... Wow. Brr. Ya, 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 ya. Loco, a mí me asusta. Porque no sé de dónde vienen. O sea, dónde están. Y me da cosas en contra. Es harto carbón. Y eso me va a servir, caleta. Para la casa, para los proyectos futuros y todo esto. Así que... Nice. Mientras examinamos la mina. Y efectivamente... Hay piedra. Mira, mientras que no aparezcan zombies chiquitos. Ok. A los Enderman les hace daño el agua. Weón, no. Muchirumare, ya. Chao. No, yo no quería esto, weón. No, se me huyó. Bueno. No, muchirumare. Sale, sale, sale. No, nada. Sale, muchirumare. Muere, muchirumare. Muere, muchirumare. Muere, tío. Por fin. Va, ¿qué hice? Ok. Únicamente para ir a buscar las cosas, después lo cambio al capillo. ¿Qué quiere mis cosas de vuelta? Tenía varias cosas. Muchas cosas importantes. Pero, ahora como lo dije. Cambiamos la dificultad del juego. Cuando el juego se hace verdadero. The Game. ¿Sigue alguien jugando a eso? ¿Al The Game? Yo creo que no. Nunca aprendí cómo hacer algo en su vida, pero... Y ahora podemos seguir. Pum, 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 pum. Para allá. Sí, fuimos a minar. Pero... Nah, ya lo... Alto parkouré. Parkouré. ¿Qué mierda acabo de hacer? Un agricultor de trigo. Después me hago con el monopolio y todo lo que estén así. Voy a ser la única persona donde van a poder conseguir trigo. Ojos de la puta. Ha sido re agresivo, man. ¿Se puede tener una mascota? O sea, una... ¿Qué fue eso, weón? Les dije alguna vez que siempre tuve como el sueño frustrado de ser youtuber. Si no se los dije y no me le interesa, da lo mismo. Se los cuento igual. Pero siempre como que me dieron ganas de ser youtuber. Grabar gameplays y todo ese tema. Tengo un amigo que se tenía como RakuSK Music. Y subía videos de Minecraft. Yo me acuerdo. Pero me acuerdo. O no sé si estoy bien... Si estoy bien en el tema, pero creo que no hablaba. Eran sus videos él jugando. Pero no hablaba. Nada que ver, pero me acordé. Y luego le vamos a extender la granjita. Tu con tu. Y tu con tu. Y nos queda para... Tu con tu. Listo. Y aquí te alimentamos. Ahora, no me queda nada más. Adiós. El Future Funk. El estilo de música Future Funk. No sé si lo conocen. Eso fue un zombichiquito. Es muy bueno el Future Funk. Miren, ahí había otra cueva. Nosotros como los tontos... Pero igual tenía buenos recursos esa cueva. Tenemos que admitirlo. Y llegué justo al agua. Que saben, the timing. Que saben, the timing. Nadaremos. Nadaremos. En el mar. En el mar. Creo que viene acá. Pero de todas formas... Cacha. Me vio a la lejanía. Yo sé que puedo llegar ahí. Mira, es que te apuesto que voy a romper un bloc y se rompe. Bueno, casi. Tengo para bajar. Y esto... Lo aprendí solito. Ok. A mí nadie me enseñó nada. Un cheto marido. Yo aprendí solito. Mariconcito. ¿Cómo te necesitas ayuda? Se terminó muriendo. Y yo no hice nada. Flipón colorines. Chaval. Mi profe. Idea de biología. No te dijo, chavales. Fue entretenido. Eso. Se me hizo... Coming Boat cuando nos dijo chavales. Una compañera ahí le dijo, chavales. Así como... No en son de burla, pero... Pero fue entretenido. No sé. Vamos a hacer un... Balde. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un balde. Mariconcito. Mira. Le hizo un perfecto. Tantarant. Guajajajaja. ¿Y ahora cómo subo? ¿Cómo subía? Agua, aire, fuego. El avatar. Nunca... Alguna vez vi avatar. Pero no me acuerdo mucho. Lo siento. ¿Ve que se veía esta weá? El video te lo dedico por... Por únicamente por hablar de avatar, conchetumare. Y porque le dio un saludo. Y le dije... A una amiga. Me pide un saludo. Y le dije... Ya, pero en el otro video porque... Quiero hablar del tema de triaxis y toda la cuestión. Y tengo el video preparado, conchetumare. Pero no lo puedo... No sé, hermano. Como que... Me cuesta hacer el tema de comentarlo y explicar la historia. No sé. ¡Muy hijoputa! Son mi chiquito, son mi chiquito, son mi chiquito. ¡El grito, el grito, el grito, el grito! Espérate, viene para acá. Sí, viene para acá. ¡Muy hijoputa! ¡Guau! ¡Maltrato, niños muertos! ¡Mira el bopo de culiao! ¡Muere! ¡Para los Sugoi abrazos! ¡Para los Vakas balazos! ¡Oh! ¡Qué terrible, hermano! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Fuck! Necesitamos sacar estas cosas. A mí me da miedo enfrentarme a los Enderman, de verdad. Sé de una forma... ...de cómo enfrentarme a ellos. O sea, así como saliendo ileso. Porque si les pego... Eh... En las piernas, sé que... Creo que no se teletransporta, ¿no? Una cuestión así. Estoy bien seguro de eso. O sea, como que no me acuerdo bien. ¡Ovejas! ¡No, no, no, no! ¡Que no me maten! ¡Amo mir! Llevo 38 minutos. Llegamos casi lo que... Suelo a grabar. ¡Guau! Suelo. Suelo de abajo. Creper. Zapallo. Si es que hay gente de otro país que me ve. Acá en Chile. Prácticamente una tardía de tiempo en realidad. ¿Qué tutoriales de cómo hacer? Casi no me... La concha de su madre. Me caí. Debería estar con lentes yo, pero... De hecho, lo que antes de grabar y no lo encontré. Y por eso no lo estoy ocupando. Únicamente por eso. Uy, es que... Salimos. Salimos. ¿Cuánto llevo grabando? Creo que como... Casi una hora. Ok. Para que vean que ahora sí craqué el... El... El bandican. Épicas batallas de rap del friquismo. De esas batallas, yo creo que... Una de las mejores es la segunda de Goku contra Naruto. Hermano. Pedazo de batalla. Mira. Harto hierro que estamos encontrando, loco. Y eso... Y carbón. Y eso... ¿Qué estoy haciendo con mi vida, weón? Grabo videos para YouTube. Y hablo weá. Hablar estupideces mientras juego Minecraft. Tampoco se pasa mal. Pero... ¿Qué hago con mi vida, weón? Yo debería estar estudiando. Preocupándome de mi futuro. Aquí estoy perdiendo mi tiempo, weón. O sea, no perdiendo el tiempo. ¿Qué está, weón? Le voy a contar a mis nietos. Papá, ¿qué hacía esto cuando tenía ahí? 17 años. Jugaba Minecraft y subía videos a YouTube, hijo mío. Me dais vergüenza, papá. ¿Por qué tuviste que ser mi papá, weón? ¿Te imaginas? ¿Me dicen eso? No lo culparía. Para nada. No lo culparía, hermano. También sentiría vergüenza si mi papá me hubiese dicho eso en algún momento. Aunque... A mí me gusta esto y por eso lo hago. Traté de cubrirme. Y... Oh, man. Pero de que está buena la mina, está buena. Traigan mina rica, sí, oh. Tenemos un arco, cabros. Tenemos un arco. Espero que les haya gustado. Por lo menos una misera parte. Recuerden suscribirse, darle like al video. Y activar la campanita, hermano, para que se vea cuando subo videos. Loco, en cualquier momento subo videos. Dale a los botones de abajo, hermano. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, señores y señores. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil